Yo soy el ingeniero agropecuario Claudio Fleita Vareiro, coordinador del Programa de Agricultura Sustentable con Biotecnología del Instituto de Biotecnología Agrícola INVIO. Hoy nos convoca un tema muy particular y de interés para muchos productores. El INVIO tiene en su página oficial, en el Facebook, suele lanzar un modelo de pronósticos y hay una inminente helada para este fin de semana y por eso estamos lanzando ideas para los pequeños y medianos y grandes productores para que tengan ramas y viñas para la siguiente campaña. Es un año totalmente atípico en todos los rubros y la mandioca no está acepta de eso. Estamos teniendo problemas de enfermedades, vemos mandiocal perdido, sin hojas, pero queremos guardar ese por lo menos para tener algo para empezar. La metodología que nosotros vamos a recomendar es lo siguiente. Tradicionalmente los productores guardan las semillas de su mandioca. Para esta época deberíamos de haber guardado todo ya, ya que estamos en junio, pero por las condiciones climáticas empezó a brotar otra vez en mayo y no hay condiciones para la hoja todavía está por la planta. Y acá como vemos, vemos la forma tradicional de hacerlo, los productores generalmente van y cortan toda la mandioca que está de pie, dejan todo, cortan todo y en ese hay buenos y malos. Acá por ejemplo en este podemos ver algunas plantas que tienen buenas condiciones, otro que no es lo ideal, pero está todo en el mismo mazo, en la misma bolsa. Se corta todito, acá vemos que hay planta que no tiene las condiciones y en un mismo mazo. Y este es el productor, agarra, toma, guarda, lleva a guardar y si ya se tiene enfermedad probablemente va a afectarle a ese. En este caso todo tiene enfermedad probablemente por la cantidad de hojas que es, la lesión de la hoja. Y lo que nosotros estamos lanzando la idea es que cortemos ahora, por más que la planta no esté en condiciones, sabemos que en la mandioca tenemos que cortar por lo menos una semana antes y que la hoja caiga naturalmente así, naturalmente caiga. Y llevamos la rama a guardar en un abrigo, en un refugio sin las hojas. Pero ahora como estamos en una época que nos aprieta y fin de semana hay un riesgo inminente de lava, hay que hacer algo. Lo que estamos recomendando es entrar a seleccionar por lo menos una 10 a 20% de las ramas semillas, las mejores. No hacer de esta manera, no cortar todo, sino cortar solamente las ramas que tienen las condiciones. Acá en este caso por ejemplo, podemos cortar este, este, hacemos el corte y dejamos en el piso, dejamos en el piso y buscamos aquello que reúne las condiciones para no entrar a cortar esta clase. Por ejemplo, esta clase no nos sirve para cortar, dejamos en plantas porque no nos va a servir para semillas y va a ser un fuente más de contaminantes. Y buscamos otro, buscamos, cortamos lo que tienen las condiciones para hacer semillas. En este caso sin las condiciones, esto son muy buenas condiciones. Y dejamos ahí en el piso, en el suelo. Y después vamos a estar tapando esto, ahí como podrán ver la hoja ya está cayendo sola. Y así deberíamos de guardar sin la hoja porque la hoja le va a pudrir todo porque tiene que cicatrizar la planta. Entonces, de esta forma dejamos en el piso las mejores, entramos a seleccionar las semillas, las ramas, semillas, se debe de seleccionar en pie. Ahora nosotros diferenciamos lo bueno, lo que son, tiene buenas actitudes y dejamos lo que no tenga las mejores, las buenas características de semillas. Por ejemplo, esto, si ya se cortamos, vamos a llevar en el mazo, en el montón y va a ser un trabajo extra. Vamos a tener que tapar, vamos a tener que acarrear. Y esto lo que podemos hacer es, si no va a servir para semillas y si vamos a cortar, que nos es recomendado también, si va a ser para producción de segundo año, podemos usar para alimentación animal que podemos hablar en otro momento. Bueno, entonces dejamos así, que se caigan dos o tres días y si hay fin de semana plástico de helada, juntamos todo esto, juntamos la rama y tapamos. En el mismo in situ, ahí traemos la paja, resto de pasto, camerún que sea seco, porque leguminosa no es ideal, tiene que ser una granina para tapar. Tapamos acá, un montón, y cuando pasa la helada, también podemos llevar a nuestro galpón, a nuestra casa, para tener una reserva. Tapamos acá, donde está, después cuando pasa la helada, volvemos a destapar y dejar que ha distribuido otra vez dentro del campo para que pierda de forma natural su hoja. Y así, vamos a salvar, vamos a tener semillas. La característica, esto no es recomendado para tener semillas porque tiene enfermedades, pero con tratamiento de semillas, este año tuvimos experiencia con un cicloruro de cobre, tratamos con un cicloruro de cobre y tuvimos muy buenos resultados. Esta vez vimos que en la parcela que no tratamos, está así, hasta las puntas llegan los síntomas de enfermedades. Pero cuando tratamos con un cicloruro, por lo menos la última parte está todavía verde, la mandioca. Además, año pasado comenzamos a trabajar con sistema de siembra directa de mandioca, con avena como antes se suele la mandioca, y vimos también que en esa parcela de avena, la infección, o sea, la colonización de la enfermedad no llega hasta la punta, hasta la parte terminal, está sin enfermedades.